Miren, mañana estoy invitado al concierto de Elvis Martínez en Half Road de Blue Mall. Tenemos allí invitado especial gracias a mi hermano, Elvis Martínez, que viene para acá. Te vi, disfrutando. Sí, no, no, pero él viene para acá, en vivo. Claro, pero eso es. Entonces mañana tenemos la sensual, bella, hermosa, Ibel Caulerio. Cuerpazo tiene esa mujer. Viene hablando de su nueva línea de ropa deportiva exclusiva. Cuerpazo. Ibel Caulerio, esto es así, que va un forzado. ¿Quién? Ahí tenemos la expectativa de Ibel Caulerio, que viene mañana con nosotros, viernes, estará aquí presentando su nueva línea deportiva. Ahora, además, hablaremos un poquito de su carrera. Ahí está Ibel Caulerio, hermosa, bella. Mañana estará con nosotros. ¿Y esa foto no le hace honor al cuerpo que esa mujer tiene? Déjame decirlo. No, no, el cuerpo como el mío trabaja. Ah, no, claro. Además, en las redes sociales, ¿cómo estará? Óyeme, las redes sociales están prendiéndose en fuego. Están calientes. Con esas situaciones que están pasando. Esto es fin del mundo, señores. Así mismo. El amigo de Mayelin hizo todo su vuelta con César, el abusador. No, la noticia no. La mano derecha de César la dura. Yo te lo creo a ti, porque tú eres amigo de César. No, no, en esa parte no, espérate. No, no, pero si tú lo dices. No, porque él es una persona que, ante mis ojos, era simplemente un productor musical. O sea, la pregada con... Ajá, pero ya lo del otro, yo no sabía eso. ¿Dónde es Genesis? Genesis, ¿cómo estás, mi amor? Provechate Genesis. No, yo soy mi amiga de la voz de Genesis. Ah, pero vea, ¿y un beso qué significa? No, la doctora... No, esa rubia... Es bellísima. Genesis, de que cae la... Hoy es jueves, hoy es jueves... Me escucho bien, ¿todo bien? Hoy es jueves, hoy vengo con el tofai. ¿Eh? Ah, no, 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 no. Estaba aquí. Oye, ahorita tengo como más informaciones, hoy vengo con el tofal y jueves que hoy es bien. Ah, pero hoy es jueves. ¿Hoy vamos? Hoy vamos con las cosas, las cinco cosas que ya usted no encuentra en el colmado dominicano. ¡Ey! ¿Es de antre? ¿Verdad? Por ejemplo, la menta de guardia. Ay, yo, ay, eso. Claro. Génesis, déjame decirte, yo soy de Raúl Chivo, viví en las 17 y en la noche. Tú eras de Raúl Chivo, donde Roberto vive, señores. Hay que preguntar, ¿puedo entrar? No, no. Dime que no a mí, a mí me lo vas a decir tú. Sí, vamos a hablar con Génesis Méndez y las redes sociales aquí en el Toque del Mediodía. Gracias y como siempre, trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor, de nuestras redes sociales, de Instagram, casi casi estamos en 40.000 seguidores. Les voy a tener un regalito a la persona cuando lleguemos casi a 40.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram de Telenor. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube que se subirá este mismo video. Y como siempre, antes de venir para acá, yo siempre voy a Brooklyn Barbet Show a darme mis retoquitos. Ustedes saben que Brooklyn Barbet Show, que está ubicado en la restauración con libertad, ¿eh? Sí, se can habló, ¿verdad? Hay cámaras, los asientos son tan cómodos, Roberto, que te dan masaje. ¿Eh? Ese es el problema, los muchachos, ya a las 10 es que empiezan a subir el puertón. Pero allá, que esos sitios así, tan exclusivos, hay aire, señores, tan bajo cámara, que esperemos que el ministro de la policía no pase por ahí. Pero Brooklyn Barbet Show es una barbería sumamente con clases, donde los muchachos lo van a atender de todas formas. Vamos con, hoy es jueves. Y como es jueves, tengo mi top file. El top file de las cosas TVT, cosas clásicas, informaciones que ustedes pueden saber y pueden darme sugerencias. Recuerden que pueden abajo comentar. Y si se saben de algo, de lo que yo estoy hablando hoy, ustedes me van a decir. Porque hoy vamos a hablar de cinco cosas que ya usted no encuentra en Colmado Dominicano. Que estaban antes, pero ya hoy día, usted no lo va a encontrar en Colmado Dominicano. Top file. Nada más traje cinco, porque ustedes saben que son muchas cosas. Pero, ustedes pueden comentar abajo y dar su cosa. Antes que los muchachos estén hablando, porque yo comienzo a decir un regalo de vaina, aquí por el aire. Vamos con el número cinco. Y es la funda que está colgando, que empanta las moscas. Eso no se usa. Ya eso usted no lo va a ver en Colmado. Y si usted ve en un Colmado, eso tiene que estar ahí bien atrasado. Esa funda que usted vea y hace su función. Esa función de esa funda con agua en un Colmado, en un mostrador, es para empantar las moscas. Y no se le acercan a la chuchería, ni a los bizcochos, ni nada de eso. Roberto no sabe eso, porque el tipo no pasa por ahí. Pero es así. Esa es la funda de agua para empantar las moscas. Número cuatro, vender mayonesa y mantequilla detallada ya no se hace. Con hojita. Pero déjeme hablar. Déjeme hablar. La gente ya no compra mantequilla detallada. Déjame terminar con un papel de funda. ¿Usted lo ha visto? Claro. ¿A dónde? Lo venden en una fundita rosada. Y el aceite, oye, el aceite también. Ahora lo que te venden. Dame cinco pesos de aceite en una fundita plática. Sí, pero lo que te venden ahora es, en una fundita rosada te echan el detallado. Ahora, antes se usaba, era, que era un papel de pan que se cortaba en cuadritos. Y ese cuadro de cuadritos te daban un cucharado que valía medio peso. Que está muy fino. Que yo sé. Mírenla ahí, esos potes que ustedes veían. ¿Ustedes se acuerdan de esos potes? La misma doña decía, mira, guárdame el pote con el madero. Cuando termine de la mantequilla, me guarde el pote. Ya eso no está encormado. Eso tiene que descortar la funda del pan para detallar la mantequilla. Miren, esos potes así. Aunque ese es el pote muy moderno. Yo voy a ver si tú hiciste el tofa, de verdad. Hay algo que ya no se usa. Vamos con el número tres. Los esquimalitos. Atención. Helado no. Una cosa es helado, otra cosa esquimalito. El esquimalito. Un rojo con pan. Sí, ya, sí. Ey, ey, ey. ¿Cómo lo digas? Acuerdo yo que un esquimalito medio peso daba. No me iban a decir, bueno, en el tiempo mío. Antes era muchísimo más barato. Pero el esquimalito, que era un juguito frío, parecido al helado. Una cosa es el helado. Que venden el coco y batata y todo eso. Que creo que ahí en el parquecito hay uno. La payola, mañana el anuncio. Pero ahí, Rocío, es un helado, creo que es el helado Rocío. Aquí había el esquimalito. ¿Saben quién vendía el esquimalito aquí? El exalcalde Antonio Rosario. Rosario. Sí, vendía esquimalito y tabaco. Ese es el número tres, el esquimalito. Número dos, un chicle sumamente famoso que ya no venden en el colmado. Uno lo ve en aeropuerto, pero no es igual. Eso lo usan los peloteros. Sí, pero no es el mismo. El que está vendiendo, el que vendían antes. Buenísimo, la forma no es el mismo. No, el que venden los peloteros es uno rosado. El duble, duble, señores. El chicle duble, duble ya no está en colmado. Duro era ese. ¿Eh? Yo me echaba así con la boca. Eso iba a decir. Cuatro, había uno de menta sumamente muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Que a mí me encantaba el chicle duble, duble. Que siempre, cada vez que le... Ustedes no tenían de vuelta de 25 centavos, le daban un duble, duble. A ustedes le sobraba medio peso, le daban dos dubles, dubles por la de vuelta. Antes era así. Y para finalizar, vuelvo y digo, si tienen más ideas y más cosas que no tengan, pueden comentar abajo porque faltan muchísimas cosas. Y el número uno, que es el que yo subí a las redes, que fue por eso que hice el TOFAI, la jugola. La jugola. Eso no lo bebió Mayelin nunca en su vida porque Mayelin no es de ahí, de esa época. O sea, ahí te faltó, ahí te faltó, oye, ahí te faltó. Sí, faltó mucho, pero antes de terminar con la jugola. Te faltó la tercia de ron y el mabí. No, la tercia de ron se sigue vendiendo. No, 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 no. Sí. Lo que hay es que la jugola era un juguito muy bueno, que valía un peso. ¿Eh? Mira, yo, pero eso fue mapacado, peso, porque estaba, era peso en el tiempo, ¿eh? Cuando yo me acuerdo. Pero la jugola es el número uno. Todo el mundo recuerda la jugola cuando en los colegios le ponían a uno, mira, ahí está tu jugola y tu galletita, guarinita, de sanduichito, me acuerdo de la de antes. La familiar. Así que la jugola era el número uno. Quedan muchísimas cosas más como el papichulo, los pica piedra, Pedrito, un reguero de cosas que ya no venden en el comando que ustedes pueden comentarlo en nuestro Instagram y también en nuestro YouTube para ya otra ocasión. Así que como siempre, cada jueves venimos con el Top 5 y este fue el Top 5 de las cosas que ya no se venden en Los Colmados.